Hola, muy buenas. En esta entrega vamos a analizar lo que serían las aplicaciones del análisis fractal dentro de ecología. Hemos visto algunos ejemplos cuando hablamos del tema lagunaridad y en este vídeo vamos a analizar una serie de ejemplos mucho más específicos y cubriendo un rango mayor de aplicaciones, que no solamente se refieren al tema de fractalidad, sino también de multifractalidad. Y agrupan campos que van desde la ecología a nivel regional hasta lo que podría ser dinámica de poblaciones, conducta animal, aplicaciones incluso en la ingeniería y aplicaciones también en lo que es la ecología del comportamiento, ecología trófica, etc. Y también, sobre todo, referido a sistemas terrestres y acuáticos. Es decir, un abanico de aplicaciones que demuestran que estamos ante una técnica de potencialidad enorme que ha sido infrautilizada en el campo de la ecología y que creemos que tiene un gran futuro para analizar procesos no lineales y dinámica de procesos complejos. Si habéis visto el vídeo número 1, en el que analiza lo que es un fractal, desde un punto de vista biológico o de ciencias de la vida en general. El vídeo número 2, en el que analiza los métodos utilizados para la determinación del análisis fractal, que son muchos más de los que se presentan, pero bueno, son básicamente los principales. Y si habéis visto el vídeo número 3, también, en el que habla de la unalidad, este vídeo resultará familiar. Recomiendo, por tanto, que se vean los vídeos anteriores para poder entender este. Vamos a empezar, por tanto, con lo que serían aplicaciones del análisis fractal en campos muy diferentes. He seleccionado algunas que tengo preparadas en una carpeta. Bien, vamos con la primera de ellas. En este trabajo, los autores analizan una aplicación que a mí particularmente me resulta muy interesante, que es todo el tema que tiene que ver con el uso del índice de área foliar. Y digo que es interesante porque me interesa particularmente la ecología forestal y creo que esta aproximación es sumamente interesante. Como sabéis, el índice de área foliar es una medida que tiene que ver con la superficie de hojas presente en un bosque en relación a la superficie que ocupa el terreno. Es una medida adimensional. Sería algo así como el porcentaje o la cantidad de superficie de hoja partido por el terreno que ocupa dicha superficie. A mayor índice de área foliar, lógicamente, mayor actividad fotosintética para la misma especie. Claro que el parámetro no tiene una equivalencia directa con la actividad fotosintética porque va a depender de la especie, va a depender de las condiciones meteorológicas, va a depender de muchos factores. Pero es una medida sumamente interesante el índice de área foliar precisamente para relacionarla con la fijación de carbono, con todo el tema de sumidiros de C2. También es sumamente interesante el índice de área foliar para relacionarlo con todo el tema del decaimiento forestal, es decir, por qué los bosques en muchas zonas del mundo van a menos. Ver esa tasa de foliación. Cada especie tiene un índice de área foliar más o menos característico, de tal manera que a igualdad de densidad del bosque y cobertura, el índice de área foliar es una medida muy interesante como sistema de alerta temprana, que se llama así también, de lo que sería el estrés por cambio climático. Por tanto, tiene muchas aplicaciones el índice de área foliar y en ese sentido es una medida muy interesante. Su estimación, con precisión, es también objeto de estudio por parte de los ecólogos. En este trabajo realizado por varios departamentos de Bélgica, departamentos de manejo de forestal, universidades, etcétera, se analiza una serie de técnicas que tienen que ver sobre todo con la comparación entre las técnicas convencionales con fotografía hemisférica y otras técnicas que se utilizan con aparatos que recogen la radiación emitida por las plantas. Se realiza una comparación también con bosques virtuales, que es un bosque virtual, pues un bosque generado por ordenador. Los programas de ordenador hoy en día, programas que tenemos también como herramientas en software libre, por ejemplo Blender, que es un magnífico programa de creación de mundos virtuales, o por ejemplo los programas de CAD típicos que usan los arquitectos, podemos utilizarlos para establecer imágenes en 3D muy precisas de árboles que luego replicamos mediante estos software y generamos bosques artificiales. ¿Y qué ventaja tiene utilizar un bosque artificial? Pues que un bosque artificial nos va a permitir comprobar, conociendo perfectamente las variables, cómo va a afectar ese índice de área foliar, porque la curva que utilizamos para determinar el índice de área foliar es la curva de extinción de la luz, es decir, utilizamos la relación matemática que existe entre mayor densidad de hojas y menor cantidad de luz que entra dentro del bosque. Vamos a utilizar la fotografía hemisférica. ¿Qué es una fotografía hemisférica? Una fotografía hemisférica es una fotografía realizada con ojo de pez, con una lente de ojo de pez, en la que nos sale media esfera. El centro de la imagen corresponde al cénit y los lados de la imagen corresponden a las zonas más bajas. Normalmente se estiman de cuatro o cinco ángulos y se compara la cantidad de luz que entra, definida por la claridad de los píxeles, con varios modelos principales. Uno de los modelos que se utiliza es el modelo de Markov, que tiene que ver con las probabilidades de transición, es decir, desde una zona a otra la probabilidad de cambio. También podemos utilizar modelos más convencionales con curvas concretas de ajuste, que pueden ser exponencial negativa o cualquier otro tipo de curva. Y finalmente hacemos con esas estimaciones una inferencia, que tiene que ver mucho con la especie, de cuánta luz pasa en función de la superficie de hojas que hay. Por tanto, el método de la estimación del área foliar más utilizado por su comodidad es el de la fotografía hemisférica. Pero claro, siempre existe la duda de lo que se llama el clumping, es decir, el agrupamiento de hojas, las hojas no se establecen al azar en el bosque, sino que se agrupan más en las partes superiores del árbol y menos en las inferiores. Por tanto, si la distribución de hojas no es uniforme o no es regular, pues puede ocurrir que las estimaciones de inicio de la foliar no sean exactamente las que deberían ser, porque haya más interceptación de la luz de la que asumiríamos con una distribución uniforme en ciertas zonas del bosque. Por tanto, para poder comprobar todo esto, los autores establecen, lo que a mi juicio es sumamente interesante, una categorización con un modelo 3D virtual y van a los bosques naturales y comprueban qué es lo que sale. Bien, se puede comprobar que la estimación de la dimensión fractal permite mejorar la bondad de ajuste nada menos que en un 86 a un 97%. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque la dimensión fractal es una medida de la complejidad y la distribución de hojas en el bosque, en la fotografía hemisférica, es una medida de complejidad. Por tanto, los autores pueden establecer que a mayor complejidad más clumping, es decir, más agrupamiento de hojas en ciertas zonas y por tanto más alejado de la tendencia de extinción uniforme va a estar. Es decir, que en este caso los autores van a utilizar la medida de dimensión fractal precisamente como corrección de los posibles errores que pueda haber en la técnica. Bien, si seguimos hacia abajo en el trabajo, vamos a ver estos modelos. Concretamente han utilizado el modelo de Poisson, la distribución de Poisson que es conocida, sobradamente conocida. El modelo de Marcoviano que comentaba de probabilidades de transición y la binomial negativa. A veces se utiliza una exponencial, en fin, distintos tipos de curvas. Ellos han usado estas tres y comparan los resultados. Aquí tenéis, como se ve en la imagen, unos árboles simulados. Ahí los tenéis. Son bastante realistas, concretamente han usado roble y pino silvestre. Ahí los tenemos. Con el roble a la izquierda y el pino silvestre simulados por ordenador. Y bastante exactos, porque fijaros en el árbol de la derecha, como efectivamente tiene mayor acumulación de hojas en la copa que en las ramas bajas, como de hecho ocurre en las colíferas naturales. Sobre todo si están en alta densidad en un bosque. Y los bosques de pino silvestres pueden ser bastante densos. Bien, los autores hacen este tipo de comparación con árboles simulados. Y los... Fagus silvática es la otra especie, no lo he dicho. Fagus silvática que es el haya. Y los generalizan simulando estas estructuras de bosque, que veis ahí. Y realizan posteriormente unos análisis sobre la propia imagen hemisférica basada en el bosque artificial. Ahí tenéis las fotografías hemisféricas. Normalmente las fotografías hemisféricas se utilizan en blanco y negro. Y en este caso van a utilizar la técnica del bosque counting, que ya hemos visto en el vídeo de metodología, para estimar la dimensión fractal. Bien, los resultados de ese ajuste. Ahí tenéis la técnica del bosque counting, con tamaño de píxel cada vez más agrupado. Y se puede observar como la dimensión fractal es un magnífico descriptor muy estable en diferentes tipos de imágenes de las características estructurales de ese bosque. Van a usar, he dicho que han usado la técnica del bosque counting y también han usado la técnica del radio de masas. Recordar del vídeo cuando hablábamos de multifractales. La técnica del bosque counting se basa en la presencia y ausencia de píxeles negros en rejillas que van subiendo. Y el radio de masas tiene que ver con el multifractal. La primera sería una técnica de monofractal. La segunda sería una técnica de multifractal. Porque vamos a utilizar los tonos de grises. Es decir, la masa, la densidad o la concentración del parámetro. Que en este caso serían las hojas. Fijaros el ajuste que obtienen las fotografías. Como era lógico y esperable. Porque se trata, aunque sean del ordenador, de recreaciones que tienen que ver mucho con el mundo natural. Fijaros en el recuadrado de 0.99 entre el radio y la acumulación de masa. Y los resultados, en este caso, de la técnica del bosque counting. Que tenemos ese gráfico a la izquierda abajo de la imagen. Lo mismo, un 0.9998. Todavía mayor ajuste. Y los ajustes de los modelos coeficientes de correlación son para el modelo Poisson R2. Para el modelo Marcoviano, 0.88. Y para el modelo de exponencial negativa, 0.82. Los autores seleccionan el modelo Marcoviano. Como relación para utilizarlo para la estimación del índice aérea foliar. Ahí tenéis los resultados. Dispersión de los datos. Y el factor de corrección, estimado por la dimensión fractal. Nos va a permitir un ajuste mucho más fino. Fijaros. El ajuste entre la dimensión fractal de masa. Que es esto que vemos aquí en la fotografía. Dm. En la tabla. Es de 0.931. Y el ajuste de la dimensión fractal, estimada por la técnica del bosque counting. Es de 0.903. Por tanto, los autores recomiendan la masa. Es decir, que la imagen no se pase a binario. Sino que sea en gris. Y de ese modo utilizarlo. Esto, este trabajo me parece extraordinario. Porque no solamente por la comparación de una situación. Que es este trabajo, además, cuando yo haga cuestiones de índice aérea foliar. Que tengo en mente. Pues lo voy a citar. Porque evidentemente hay mucha crítica con la técnica de fotografía hemisférica. Por parte de los que son partidarios de las técnicas espectrales. De la emisión espectral de los bosques. Entonces, creo que es sumamente importante validar esta técnica. Y, desde luego, utilizaré este procedimiento de análisis fractal. Para validar un poco las dispersiones en los datos que se puedan producir. A mí se me ocurre otra aproximación. Que sería tomar la misma fotografía en el mismo bosque repetidas veces. Hacer unos promedios. Y comprobar también un poco por la dimensión fractal. Para corregir esos promedios. En fin, hay distintas aproximaciones que se pueden utilizar. Pero, en cualquier caso, la idea es muy buena. Que es la de utilizar árboles artificiales. O bosques artificiales. Bien, ahí tenéis la corrección que os comentaba. Entre la dimensión fractal. Lo veis aquí a la izquierda. El índice de área foliar. Estimado. Con la cadena marcoviana. En azul. Fijaros que se ajusta mucho mejor a la recta. Y con la binomial negativa. En la que, por cierto, la binomial negativa. Vemos algún punto que se sale mucho del rango. O sea, que los ajustes son muy buenos. Yo creo que para estimar la superficie de área foliar. Un ajuste de 0,9 es más que de sobra. 0,9,7,4,8 en este caso. Bien, este trabajo... Bueno, aquí hay una discusión que establecen también. Bien, sobre la importancia aplicada de esto, que es la que yo os he comentado para estudios posteriores. Y las conclusiones son que el modelo marcoviano es el mejor. Que las fotografías hemisféricas es una herramienta perfectamente utilizable para estimar el índice de área foliar. Y concretamente ellos recomiendan un software que se llama APAMAD Model, que realiza el Departamento de Bélgica donde ellos han trabajado. No, este es francés, perdón. El software este es francés para simular la morfología de un bosque en 3D artificial. Existen muchos programas de este tipo. Incluso he podido comprobar que dentro de la herramienta Blender de software libre hay gente que incluso sube bosques enteros realizados en simulación, extrañamente realistas, se utilizan para películas de animación y para otras muchas cosas. Bien, un trabajo, a mi entender, bastante interesante. Vamos a ver otro que es muy interesante también, firmado por Leonardo Sarabia, que es un investigador argentino, con el que yo tengo contacto a través de ResearchGate. Le he hecho algunas preguntas, es un experto en fractales, tiene unos trabajos sumamente interesantes. Y en este trabajo vamos a comprobar algo que también es central en ecología, que es la relación entre la abundancia de especies y su, o sea, la medida de la diversidad por los perfiles de abundancia de especies. Es un tema central en ecología y también es un tema central la relación entre especies y área. Como sabéis, a medida que sube el área de una zona, tiende a aumentar el número de especies hasta un punto en el cual el número de especies se estabiliza en base al área. Este es un criterio sumamente importante. Nosotros hemos hecho algún trabajo relacionándolo con el tamaño idóneo que tendría que tener una reserva de especies, en este caso vegetales. Concretamente lo hicimos para la zona de España, norte de África y parte de Francia, la Francia mediterránea. Y nos salía que más o menos en 150.000 hectáreas estaría una medida muy buena para crear una reserva ecológica. Si sube de ahí, pues mejor, pero no debería ser menor para hacer una reserva de plantas de 150.000 hectáreas. Donde se estabiliza un poco la curva de especies área. Nos basamos en todos un montón de parques nacionales. Se publicó en una revista que es Opciones Mediterráneas del Instituto de Investigaciones Mediterráneas de Zaragoza. Bien, en este caso los autores van a utilizar esta técnica para proponer una aproximación algo diferente basada en rancos. Y lo hacen utilizando la dimensión fractal. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con una idea que a mí me parece bastante interesante también. Que es la de estructurar, lo voy a resumir en un gráfico que viene por aquí, estructurar la dispersión de especies en esos perfiles de especies área, pero por escalas. Es una idea que a mí me parece genial. Es decir, normalmente cuando tú tienes una foto de un parque nacional o de una zona en concreta, la que sea, de especies área, es una foto estática, es decir, asumiendo la totalidad de los datos. Tú pones en el eje de ordenadas la abundancia y en el eje de arcisas las especies ordenadas desde la más abundante a la menos abundante. Puedes poner en las abundancias totales o puedes poner por rangos. Los autores proponen por rangos porque al ponerlo por rangos puedes comparar zonas diferentes con mayor facilidad. Pero luego le introducen una cuestión adicional que es que además lo vamos a ordenar, porque claro, ya sería una representación en 3D, entonces para poder mantener la representación en 2D, en vez de poner abundancia por orden de abundancia, vamos a poner densidad de especies, de cada especie, la densidad a la que se encuentra, en diferentes escalas. Entonces esto nos está dando simultáneamente una medida, no sólo de la estructura global, sino de cómo oscila con la escala. Y me parece sumamente interesante porque precisamente podemos ver que en ciertos perfiles de escala se da una mayor o menor concentración de especies. Es una técnica poderosísima para ver precisamente cómo afecta el área a la distribución de especies. Y a eso le aplica en una dimensión fractal, que de alguna forma nos serviría para medir a qué escala se produce la máxima complejidad. Bien, utilizan los típicos perfiles que vemos de especies área. Voy a aumentar el tamaño gráfico para que se vea bien. Y lo que me parece interesante es lo que se ve aquí en la columna. A ver si lo puedo mover y no se me descoloca. Aquí estamos. Bien, lo que se puede observar es que en estas curvas de los espectros, acordaros, los espectros de dimensión fractal respecto a los momentos de orden Q, podemos observar lo que sería, asumiendo, que también los autores lo hacen, un modelo de distribución regular de especies y un modelo de distribución aleatoriamente uniforme. En estos modelos observamos que, a bajas densidades, la dimensión fractal, es decir, la mayor complejidad, se da en un modelo regular de especies, luego en un modelo aleatorizado y después en un modelo uniformemente regular de especies. Eso con ocho especies. Cuando aumentamos las 64 especies ocurren cambios. Esto plantea una serie de cuestiones teóricas bien interesantes. Y es que la relación especies-área idónea va a depender mucho del número de especies, pero también de la teoría subyacente ecológica. Porque la teoría de los modelos nulos dice que hay especies que todas tienen la misma probabilidad de arribar a una zona. Se han utilizado en biogeografía, se han utilizado en dinámica de poblaciones, ese tipo de asunciones. Son mucho más simplificadas esas asunciones, pero seguramente son irreales. La probabilidad de una especie para llegar a una zona, no, seguramente no, son irreales. La probabilidad de una especie de llegar a una zona siempre es superior a la de otras. Por tanto, esto nos plantea una serie de disquisiciones teóricas que el autor del estudio realiza con brillantez, en mi opinión. Bien, aquí tenemos los espectros también fractales entre escala y el logaritmo z de q, de dimensiones fractales. Y básicamente vemos toda una disquisición aquí relacionada con las metapolaciones también. Es un trabajo un poco complejo, pero extrañamente interesante. Sobre todo porque propone una aproximación metodológica nueva. Utilizar las curvas de especies área con el factor de escala incluido. Me parece sumamente interesante como metodología. Bien, en este siguiente trabajo, es muy antiguo, es de los años 90, de dos ecólogos o biólogos muy famosos, que son George Ojihara y Robert May, nada menos. Y en este trabajo, pues, se hace toda una disquisición, ya en esa época, en los años 90, sobre las principales aplicaciones que va a tener la teoría de fractales en ecología. Y los autores, lo pongo aquí porque los autores realmente fueron clarividentes a la hora de inferir que los fractales son una técnica muy interesante en ecología en general. Bueno, tras una primera disquisición sobre lo que son los fractales, que en esa época estaban un poco empezando a ser más extendidos, pues, que por cierto, es muy recomendable para leer esta primera introducción. Esto está publicado, lo voy a poner de nuevo. Application of Fractal Cinecology, de George Ojihara y Robert May, que está publicado en la revista Tree, volumen 5, número 3, de marzo de 1990. Tras definir lo que es una dimensión fractal, dan una serie de aplicaciones que me parecen muy interesantes. Vamos a las aplicaciones directamente. Primero explican los métodos, que están muy bien explicados, de manera muy sencillita, lo mismo que hemos explicado en el primer vídeo. Primero, medir el espacio de hábitat. Sumamente interesante esa aplicación. Todos los temas que tienen que ver con la distribución de especies. Para detectar jerarquías funcionales. Todo el tema del nicho ecológico también, que aquí comentan. Para los factores de persistencia, rugosidad, percolación a nivel de paisaje. Para los procesos de extinción. Caracterizar las curvas de extinción de especies. Esa aplicación no la vamos a ver. Y, bueno, hay muchas más aplicaciones, pero son algunas de las que para los autores son especialmente interesantes. Este trabajo lo destacaría por la excelente introducción que hacen los fractales. Bien, otro trabajo sumamente interesante, con unas repercusiones muy importantes desde el punto de vista de conservación. Como todo el mundo sabe, el bambú es una especie clave para el mantenimiento de uno de los animales en mayor riesgo de extinción que existen, que es el oso panda. Lo que quizás no mucha gente sepa es que el bambú florece cada, creo que son 14 años. Y que después de florecer se muere masivamente. Por tanto, si las poblaciones de bambú están desconectadas, puede ocurrir que los pandas de esa zona tengan problemas. La mortandad ocurre en grandes áreas. Y eso es sumamente interesante de saber, porque es capital predecir dónde va a producirse el próximo proceso de extinción de ese bambú. Para garantizar que esos pandas no desaparezcan. Esto es una de las razones por las que el oso panda está en peligro de extinción. Otra es porque la hembra solo está fértil prácticamente 2-3 días al año. Recomiendo encarecidamente que se vea el vídeo de National Geographic sobre los opandos, donde explica esto perfectamente. Que estará a disposición en internet, o se puede descargar, supongo, de la página de National Geographic, supongo, con una pequeña gota. Es un vídeo ya relativamente antiguo. Bien, los autores utilizan los mapas de distribución, porque el bambú emite unas dimensiones espectrales muy características. Y simplemente por fotografía aérea se puede analizar. Aunque el trabajo está hecho en Japón. Concretamente en la zona de Kochi, de la isla de Shikoku. Que es una isla al sur de Japón. El área de estudio agrupa diferentes zonas, como veis ahí. Y podemos observar, perfectamente caracterizado como buenos japoneses. A ver, vamos a leer el título por si alguien lo quiere localizar. Es sumamente interesante este trabajo, como aplicación de procesos de fragmentación de hábitat, en este caso del bambú. Aquí se da unos datos, este es el típico trabajo, donde localizar simplemente una tabla como esta, y es de una información capital. Porque este trabajo es del 62. Aparece estudiado luego en el 98. Bueno, pues estas zonas están perfectamente localizables, para que alguien, si se plantea ahora en el 2020, volver a estas zonas y ver qué es lo que ha pasado. Estos son típicos trabajos extremadamente útiles. Aunque estén publicados en una revista que no sea tan conocida, como esta revista pakistaní. Pero bueno, aquí tenemos las imágenes de las zonas de bambú, el año 62. Algunas han subido. Como vemos, seguramente la política de conservación de los japoneses de estas zonas de bambú. Y se utiliza una aproximación por dimensión fractal, para estimar cómo ha cambiado la complejidad. Como podemos observar, desde el año, hay datos también del 54, del 63, del 71 y del 83. Las fluctuaciones en la distribución espacial permiten aventurar un modelo en distintas zonas. Okaido, Shikoku, se generaliza en distintas zonas. Y la dimensión fractal nos permite ver hasta qué punto ha aumentado dicha complejidad o ha disminuido. El resultado es que la complejidad se ha modificado severamente. Y tenemos que, por ejemplo, el año 62, debido a la mayor fragmentación, el índice de área foliar era de 2,11. Perdón, el índice de área foliar. El índice fractal, la dimensión fractal era de 2,11. Y el año 98 era de 1,83. Yo creo que lo más interesante de este trabajo no es ese dato, sino la metodología que se ha utilizado, que es muy sencilla por otro lado, pero sobre todo la aplicación. Este trabajo que muestro a continuación realmente me ha sorprendido, porque revela muy bien hasta qué punto la teoría fractal excede con creces un campo para poder ser aplicado en múltiples campos. Bien, no sé si en algún caso alguien se habrá planteado cómo es posible que los móviles, en un espacio tan reducido, puedan escuchar perfectamente nuestra voz y transferirla. Para ello se utiliza lo que se llama una antena fractal. Una antena fractal básicamente no es más que, vamos a verlas en internet, una antena fractal. Usa la teoría de fractales, que yo creo que es un magnífico ejemplo de para qué sirve un fractal, y es para optimizar la señal. La antena fractal utiliza, como vemos aquí, una estructura que además nos recuerda mucho a estas curvas de Koch y este tipo de estructuras, los triángulos de Serpings y etc., para interceptar el mayor número posible de señales. Se ha utilizado en móviles, se ha utilizado en satélites, se utiliza siempre que queremos optimizar la relación entre interceptación de señal y tamaño. Bueno, pues esa idea es fundamental para entender este trabajo. Utilizando la forma que tienen los helechos en la hoja, esta idea, ¿no? Los helechos, por ejemplo, el helecho macho, Teridinaquilinum, es el típico, uno de los helechos más abundantes, por cierto. Tiene enorme cantidad de venenos, se considera que provocan cáncer, un ganado, por ejemplo, Cebu. Si vemos la forma del helecho, es claramente una estructura fractal. Tiene una segmentación muy característica, de la cual surgen unas estructuras que van subdividiéndose. Pues bien, basándose en esta idea, los autores, que son ingenieros, desarrollan un chip para interceptación de señales fotónicas para generación de electricidad. Comparan la complejidad del helecho como estructura que optimiza la captación de fotones, porque hay que entender que los helechos normalmente están en los sotobosques, es decir, en la zona bajo la cubierta de bosque, y tienen que hacer fotosíntesis por debajo de esa cubierta forestal. Por tanto, tienen que optimizar la señal fotónica que les llega. Y, basándose en esa idea, los autores observan que la dimensión fractal del helecho, la dimensión de Ausdor-Besikovic, es de 1,73, superior a la del Tiago Neser-Spinski, de Hilbert o la curva de Peano, que vemos aquí dibujadas. Bien, curvas, la de Peano y la de Hilbert, que se han utilizado como modelos para establecer esta, y el fractal de Sears-Spinski también, para establecer estas antenas fractales. Por eso, autores desarrollan su propia antena fractal, utilizando la morfología del helecho. Aquí la tenemos. Esta es la forma que van a desarrollar la antena. Ahí la tenéis. Y comprueban después, me parece un trabajo precioso de ingeniería aplicada, modelos biológicos aplicados a la ingeniería. Aquí hay otro campo impresionante, es decir, estudiar las estructuras biológicas para ver cómo se aplican a la ingeniería. Por ejemplo, aspectos tan fundamentales como pueda ser el diseño de las galerías que hace el cangrejo violinista, que comentábamos, o las técnicas de búsqueda de alimento que hacen muchísimas especies. Son claramente de estructura fractal. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Esta es una aplicación muy clásica de los fractales, que es a estudios de urbanismo, lo que llamamos ecología urbana. Concretamente, cómo ha ido evolucionando el desarrollo de una ciudad. Bueno, la ecología urbana es un campo intermedio entre la ecología, el urbanismo, la sociología, planeamiento territorial. Este trabajo es de Isabel Tomás, Pierre Frankhauser y Benoit Frenet y Michael Berleysen, de las universidades de París, Lovaina, de Comte y el Departamento de Geografía de la Universidad Católica de Lovaina. Está en la revista Environment and Planning, publicado en el año 2010. Bien, este trabajo también me ha gustado mucho, aunque sea un trabajo clásico, porque dentro de los trabajos clásicos también puede haber trabajos que estén mejor o peor explicados. Y utilizan la dimensión fractal, como vemos ahí. Esa es la curva de Motetia, que comentábamos el primer, la expresión de Motetia, que comentábamos el primer día, en el primer vídeo de análisis fractal. Y utilizan la dimensión fractal como un descriptor de la complejidad o caos o caótica, comportamiento caótico que, de alguna forma, produce el crecimiento de una ciudad. Lo aplican en diferentes ciudades y hacen una tabla final. Aquí están puestos números de clúster, etcétera. La estructura fractal. Y aquí dan una serie de dimensiones fractales de distintas ciudades. Bruselas, Lyon, distintas ciudades de Bélgica. Y se observa cómo, no solamente unas son más complejas en su desarrollo urbano que otras, sino también a qué escalas se producen esos cambios. Esto para los urbanistas es muy interesante, porque, según el crecimiento a qué escala se produzca, los factores causantes de ese urbanismo pueden ser diferentes. Puede haber ciudades que crezcan con un urbanismo a gran escala, por decirlo de una manera, de grandes construcciones, tipo China, o ciudades que crezcan por pequeños cambios en la propia estructura de la ciudad, como pueden ser ciudades más antiguas, en las que ciertos solares son derruidos o son abandonados, son sustituidos por otros, etcétera. Toda una aplicación de este comportamiento, los fractales, muy clásica, porque de estos estudios hay muchos. Este me ha sorprendido especialmente, este que viene a continuación, que es, publicado en la revista Plus One, hecho por zoologos, no podía ser de otra manera, porque solo un zoologo se plantearía estas cosas, creo yo. Yo vengo del campo de la biología animal, por tanto me solidarizo con este enfoque, hecho por el Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford. Me parece un trabajo sumamente interesante, que es otra vez modelización 3D, pero en este caso basándose en corales. Se analiza la rugosidad del coral y su dimensión fractal. Y se establecen una serie de modelos tridimensionales que van a tener mucho que ver con la morfología en la que los corales, en base a los factores ambientales, se desarrollan. Por ejemplo, los corales tipo candelabro o con formas arborescentes no van a estar presentes en zonas de fuertes corrientes. Ahí van a estar presentes corales con esas formas cerebrales u otro tipo de formas. Por tanto, la estructura o forma de coral va a depender mucho de las condiciones del medio. Recordemos que las corrientes oceánicas pueden ser extrañamente fuertes. Bien, aquí se establecen una serie de cuantificación de la rugosidad, como veis ahí, con distintos tamaños de píxel. Utilizan también la técnica del box counting. A gran escala. Aquí lo vemos. Típicas curvas de ajuste. Típicas entre rugosidad estimada y rugosidad apreciada por fotografías. y vamos a la final, donde vienen unas formas pues no vienen aquí, venían en otro trabajo. Bueno, en unas formas de la estructura de esos corales. Básicamente los corales tienen distintos hábitos de crecimiento que tienen mucho que ver con la ecología. En un trabajo que todavía no tenemos terminado pero que está en marcha con el científico de la Universidad de Sevilla tenemos una descripción, a ver si lo veo por aquí, de los corales, que es de las formas de los corales. Aquí está. Y creo que expresa bastante bien lo que quiero decir. Bien, vamos a ponerlo a gran escala. Se me ha ido. Ahí estamos. Fijaros en estas formas de crecimiento de los corales. Corales tipo costra crecen muy pegados al sustrato. Son corales que van a desarrollarse sobre todo en fuertes corrientes. Los más raros son los de formas de vida libre. Corales con forma de dedo, digitatos con forma de arbustos, corales masivos o cerebriformes, corales columnares y corales en forma de láminas o platos. Estas son básicamente las principales formas de corales que hay y los autores van a realizar todo este tipo de inferencias 3D para expresar la complejidad de las masas coralinas que tiene que ver, por supuesto, con la complejidad de cada uno de estos corales por separado. Bien, vamos a ver ahora otro de los separatas que estábamos viendo. Hemos visto la de los corales. Vamos a ver esta que tiene también mucho que ver con la modelización y concretamente modelización del desarrollo de plantas herbáceas con análisis de ordenador. Este trabajo es bastante antiguo, es del año 88, hecho por canadienses y holandeses. Pero también me ha parecido bastante interesante. Es de toda una disquisición, porque yo leo muchos trabajos antiguos también. Hay una tendencia, mucha gente de leer solo lo que sale en los últimos 10 años. Yo creo que eso es un error. Hay que leer un poco trabajos antiguos que el tiempo les da un poco de solera, porque la buena ciencia no pasa de moda. Y aquí vemos, bueno, pues con las técnicas que había en esa época, cómo se hace toda una simulación y se aplica para entender, por ejemplo, desde lo que es una inflorescencia, la morfología de una inflorescencia, a lo que es la morfología de ramificación de una planta, etc. y poder dar las dimensiones fractales como medida de esa complejidad. Por ejemplo, la forma de las hojas, etc. Todo esto tiene un interés, sobre todo en biología más clásica o más teórica y también para explicar por qué ciertas especies desarrollan ciertas morfologías en ciertos hábitats. Lo que todo es la parte de que quizá no sea una corriente muy de moda últimamente en la ecología, pero bueno, es interesante. Bien, voy a saltar ahora a un trabajo hecho por unos colegas que presentamos en el Congreso, en un Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de los Cetáceos. Concretamente firmado por representantes de la Asociación Turmares de Estudio de Cetáceos de la Universidad de Barcelona, Universidad de Cádiz y servidor de la Universidad de Extremadura. Bien, en este trabajo comparamos dos especies de delfines, concretamente el delfín listado y el delfín común. Comparamos cómo usan el espacio en el Estrecho Gibraltar. ¿Por qué es importante el estudio de estas dos especies de delfines? Pues es sumamente importante por el hecho que estas dos especies no son igualmente abundantes. Este nudo ocurre alba, que el delfín listado es más abundante, el delfínus delfis, está en peligro de desaparecer. Sin embargo, ambas especies van en bancos conjuntos. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece ser que el delfín común establece una asociación, podríamos decir, que comensal con el delfín listado. En el sentido en que se favorece la protección del mayor banco del delfín listado y su alimentación está basada en alevines más pequeños, con lo cual tampoco compite con el delfín listado. Si el delfín listado le hace algún beneficio o no, la presencia del delfín común no parece tan claro, pero no parece que se vaya a beneficiar especialmente. Bien, en este trabajo, como digo, vamos a utilizar una aproximación muy concreta, que es la del uso de la cuasivarianza. La cuasivarianza es una técnica sumamente interesante en la que tenemos como ventaja, como ya comentamos en el vídeo en metodología, que no necesitamos ninguna distribución. En general, en los fractales no necesitamos ninguna asunción de este tipo, pero la cuasivarianza es un método bastante versátil. Lo podemos aplicar a datos 1D, 2D, 3D, etc. Bien, esta es la zona. La fotografía está sensacional. Esta recreación me parece sensacional, en la que se ve realmente lo que es el Estrecho de Gibraltar. Una enorme fosa que hay ahí, con una profundidad bisal mucho mayor hacia el Mediterráneo, que hacia el Atlántico, y se produce, como veis, una situación de topografía marina sumamente compleja. Bien, esta es la zona de estudio. Estos son los barcos de la empresa Turmares, que se han utilizado, porque normalmente durante la visita turística que se hace para ver cetáceos, se utiliza esto. Desde hace más de 15 años que está la empresa Turmares registrando datos precisos de avistamiento de cetáceos. Estas son las fichas que se rellenan. Este es el enorme esfuerzo de 154.000 kilómetros, más de 8.684 horas de estudio. Tiene este trabajo, nada menos. Estas son avistamientos de diferentes especies, que son cachalote, delfín común, delfín listado, Turcius truncatus, el bottlenose dolphin, el fin whale, que son los rocuales, las orcas, ballenas piloto, etc. Aquí está donde se utiliza el semivariograma. Con el semivariograma nosotros vamos a establecer una densidad, un tamaño de muestreo idóneo. Con ese tamaño de muestreo creamos una superficie de densidad de la presencia de las dos especies y utilizamos para ver la dimensión fractal. Como veis ahí, la multifractal, más bien, en este caso. Como veis ahí, la dimensión fractal nos indica que puede llegar a subir casi a 2 en las zonas de mayor densidad. Luego se establecen unos gradientes hacia ambos lados de menor densidad. Y sobre todo, la dimensión fractal aumenta en zonas de verano, en zonas de pequeña escala. Hay más desorden en la pequeña escala y eso ocurre principalmente, como digo, en verano. En la primavera también puede ocurrir un poco eso. Pero la zona o la época de menor complejidad en el área de distribución es el otoño. Eso va a tener que ver claramente con la distribución de la presa, que en este caso son los alevines. Se van a producir una mayor dispersión de estos alevines y por tanto los delfines van a adaptarse a esa estructura, a esa dispersión. De alguna forma, lo que nos está sirviendo el análisis multifractal aquí es para entender la dinámica espacial de ambas especies. Y veamos si ambas especies tienen conductas distintas. Y efectivamente, como veis, en el caso de la orca, el cachalote, tienen estructuras fractales diferentes. El trabajo es bastante pesado por la densidad de las fotografías. Estas son las zonas de distribución de orca y cachalote en el estrecho. Como veis, la orca es mucho más dispersa. Va a tener una dimensión fractal más compleja porque su dispersión es mayor que el cachalote, que está más localizado. Bien. En el caso del delphinus delphys, 436 avistamientos. A lo largo de esos más de 15 años. Lo cual es notable. Como podéis observar, concentrado en dos zonas diferentes del estrecho. Si vemos en el caso del delfín común, vemos que a 400 de escala la dimensión, la complejidad de la semivarianza es mayor. Por tanto, esa sería el área a la que se está alimentando. 400 píxeles de escala. Que corresponde a poco menos de un kilómetro. Ahí tenéis el área de dispersión en el estrecho, viendo esas dos zonas. Ya con los mapas kernel de densidad, se ha utilizado una aproximación de mapas kernel. Se pueden utilizar modelos GLM, modelos lineales generalizados, modelos GAM, que se llama, modelos kernel, que utilizamos aquí, u otro tipo de modelos. En el caso del delfín, este en la curva alba, el delfín listado, hay más avistamientos, 1138 avistamientos. También se ve un poco ese doble patrón, pero sobre todo más claro hacia zonas occidentales del estrecho. Y la dimensión fractal es diferente. Si en el caso anterior habíamos dicho que era de 400, en este caso de 350, de escala. Pero básicamente las dos especies tienen la misma escala. Entre una y otra no hay demasiada diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Posiblemente en el tamaño de presa. Por tanto, podemos hablar de un caso de comensalismo. De alguna forma, este estudio refuerza esa idea de que hay una asociación de comensalismo entre el delfín listado y el delfín común. Y por lo demás, vemos que el establecimiento de la dimensión fractal nos va a servir sobre todo para entender este tipo de estrategia. Vamos con otro estudio. Esta vez hecho en primates. Concretamente, un estudio de comportamiento. En este estudio, los autores van a analizar la dimensión fractal para estudiar la complejidad del comportamiento. Sobre todo teniendo en cuenta una idea que se utiliza mucho en medicina. Que es la idea de que el comportamiento normal de una especie va a tener, o de una especie, de un órgano, o de cualquier estructura, su patrón de actividad, por decirlo de alguna manera, va a tener una dimensión fractal característica. Esto se utiliza mucho con los infartos de miocardio. El cardiograma va emitiendo unos pulsos típicos característicos de cada persona a lo largo del día. Puedo oscilar por la mañana, por la tarde. Cuando tú eres enfermo de corazón, o tienes riesgo de enfermar de corazón, tú, el electrocardiograma empieza a emitir unos pulsos que son ligeramente diferentes. Empieza a alterarse el ritmo de pulsaciones. Eso es imposible determinar simplemente escuchando el pulso puntualmente. Tiene que ser un perfil a lo largo del día. La dimensión fractal, es decir, ese perfil a lo largo de diferentes escalas de tiempo va a permitir detectar muy fácilmente una persona que está en riesgo cardíaco. La misma idea se ha utilizado con la voz para detectar el cáncer de laringe. Es decir, el patrón a diferentes escalas de tiempo de la voz nos va a permitir detectar procesos subclínicos que pueden ser enormemente importantes en medicina. Los autores van a estudiar esto refiriéndose al comportamiento de primates. Concretamente de macacos japoneses. Macaca fuscata, esa especie que se ve en los documentales nadando en esas aguas termales. Bien, Macaca fuscata que es una especie muy utilizada en investigación sirve su conducta para ver, por ejemplo, desde las actividades reproductivas hasta las actividades de esparasitación, actividades de agrupamiento de los jóvenes con los adultos, peleas, etc. Todo eso tiene un ritmo más o menos normal y cuando esa conducta se altera podemos sospechar que el animal está enfermo o tiene algún problema. Los ajustes, en este caso, de la dimensión fractal son, como suele ser habitual, bastante altos. Bien, una aplicación que me parece, por ejemplo, también forrajeo, locomoción, etc. Todos los ritmos de actividad típicos de un macaco japonés a lo largo del día son monitorizados y se puede establecer por dimensión fractal cuando el animal está enfermo. Es, de alguna forma, poner en matemáticas lo que un observador, un zoologo, un cuidador de zoológico experimentado podría entender fácilmente, pero es poner los números y la ventaja que dan los autores es que esto se puede automatizar. Es decir, tú puedes en un zoológico poner unas cámaras que estén filmando estos animales y en cuanto detectas un cambio en esa dimensión fractal que se puede monitorizar con las técnicas actuales de análisis de imagen, puedes perfectamente identificar qué animal puede estar enfermo. En grandes zoológicos puede tener bastante sentido utilizar esto. Bien, en la lista de trabajo sigue y el tiempo parece que es ya excesivo. Entonces vamos a seleccionar un poco alguna aplicación diferente. Bien, este artículo me ha gustado también especialmente. Está hecho en China. Tiene mucho que ver con la utilización de fractales en el análisis a nivel paisajístico. Concretamente los cambios en el espacio y en el tiempo. En una zona de montañas de China. Los autores diferencian zonas altas de colinas, laderas y fondos de valle. Y analizan mediante fotografías la evolución como vemos ahí entre el año 80 2000 y 2006 de una serie de estructuras cuencas de río en las zonas altas que veis ahí de vegetación. Lo utilizan en el NDVI en la iniciatividad fotosintética estimada a base de satélites. Analizan las zonas altas medias y bajas o sea laderas y zonas de fondo de valle. Y concretamente dividen no perdón no está hecho por satélites está hecho por el mapa de usos de terreno y analizan lo que son granjas en rosa bosques en morado pastizales en amarillo y zonas de agua y zonas residenciales. Utilizan una vez más la técnica del bus counting pero con su variante de tonos de gris y determina la dimensión fractal que les permite decir que desde el año 80 al 2006 la complejidad ha bajado sensiblemente en las tres zonas zonas altas zonas medias y zonas bajas y ha bajado precisamente porque ha habido una mayor reforestación de la zona pero no una reforestación natural sino una reforestación por plantaciones forestales que es básicamente lo que ha uniformizado el territorio el paisaje y por tanto permite ser analizado con detalle a nivel geográfico todo este proceso me ha gustado aunque sea un trabajo muy simple en su planteamiento pero extrañamente útil también bueno aquí hay un trabajo que sale de mi campo de acción yo cuando había que estudiar edafología en la carrera no estudié edafología sino que cogí geobotánica así que soy bastante ignorante en cuanto a los aspectos de edafología pero sí que me interesa mucho el tema de fauna del suelo y este trabajo me ha quedado me he quedado un poco prendado de él también por la importantísima aplicación para estimar mediante análisis multifractal la complejidad versus diversidad de la fauna en África concretamente este trabajo creo que está hecho en Brasil de la Universidad Federal de Marañao Departamento de Geociencias de São Luís Brasil por Raimunda Alves Iglesio Machado en este trabajo se analiza básicamente todo un espectro de especies propias de la fauna del África en áreas de maíz soja mijo eucaliptos lo que llaman ellos cerrado que es un tipo de pastizal cerrado preservado cerrado disturbado alterado y pastos el cerrado es una vamos a ver una imagen del cerrado como decimos habitualmente una imagen vale más que mil palabras un momento que me me he quedado aquí bueno bien el cerrado brasileño vamos a verlo por aquí cerrado brasil vemos que ocupa una gran parte de brasil es una zona de matorral bosque cerrado por eso se llama cerrado o sea un bosque con mucho matorral muy denso no sé si corresponde si es un tipo sabaniforme en alguna forma una sabana con matorral es quizá lo que llaman selva seca en algunos sitios es que también depende de de qué región del mundo tiene un nombre pero tiene otro a ver un momentito que tengo aquí un problema técnico bueno pues no puedo mover ahora no tampoco un pequeño problema técnico bueno da lo mismo lo importante es que se vea la pantalla bien como comentaba ahora no me deja minimizar bueno en el eucalipto soja maíz cerrado y pasto y vamos viendo la dimensión fractal concretamente ácaros aránidos coleópteros dipluros que es otro tipo de de organismos del suelo dermáteros dipteros diplodos que son los mil pies y menópteros escarabajos escarabajos perdón en moluscos isópodos que son los insectos bolas los isópteros que son estas tijeretas lepidópteros ortópteros que son los saltamontes entomobriomorfa que es un tipo de colémbolos socóptera tricópteros lava de tricópteros que son un tipo de insectos alados escorpiónida tisanuros etcétera bien con estos grupos zoológicos como vemos las diferentes especies el grupo más abundante son los poduromorfa que es un tipo creo de colémbolos y los aranedios y ácaros bien con este tipo de de fauna realizan un análisis de la dimensión fractal y podemos observar respecto al reparto de la riqueza de la equitabilidad de piel que es un parámetro de la uniformidad de alguna forma de las muestras la diversidad de Shannon y otros parámetros en el maíz en el eucalipto en los cerrados y en el pasto y se observa la complejidad en el reparto de especies como medida de la diversidad aquí vemos los típicos espectros fractales de alfa respecto a fe de alfa que son comentados en el vídeo de metodología cuanto más abierto es el espectro más complejidad de la dimensión fractal y vamos viendo es un trabajo con muchísimo dato como veis vamos viendo que el manejo del suelo influye la biodiversidad biológica lógicamente de la forma en África y los mayores índices de Shannon en cuanto a diversidad y de equitabilidad de piel fueron descritos para el tratamiento de cultivo con soja curiosamente es una conclusión que sacan los autores bueno me interesa el trabajo yo pienso que es interesante desde el punto de vista metodológico sobre todo la conclusión tampoco es tan tan compleja pero bueno es interesante en cualquier caso tenemos más trabajos de de dimensiones fractales vamos a elegir otro que sea aquí hay uno de expansión forestal también realizado en la zona de Beijing China igual que ocurría en el caso anterior con una mayor complejidad en este caso este es el igual metodología quería decir pero el proceso es radicalmente diferente fijaros la dimensión fractal en el año 78 y en el 2010 este aumento de complejidad viene asociada con un proceso de deterioro del hábitat por tanto de aparición de parches sobre todo a escala pequeña a escala grande todavía no se modifica demasiado a ver algún algún trabajo que salga completamente ah bueno sí por supuesto uno que tiene que ver con la acústica he elegido este porque es otra aplicación completamente distinta concretamente realizada con las ballenas wicked whale las ballenas hocicudas este tipo de ballenas son extrañamente difíciles de observar es el grupo posiblemente de los grupos más antiguos de cetáceos los cifios las wicked whale mesoplodon por ejemplo el cifio de de Blainville el cifio de Cuvier hay bastantes especies Tasmacetus separdi que es la más rara de todas en la isla de Tasmania Berardius bardi son especies que en principio son muy silenciosas y emiten por encima de 200 metros de profundidad muchas de ellas para evitar la ecolocalización de las orcas nadan relativamente lentos y se alimentan en los fondos oceánicos de estrellas de mar o loturias y ese tipo de organismos tienen una de las emisiones acústicamente más agudas del reino animal emiten incluso pueden llegar a 200 kilohercios para que nos hagamos una idea de lo que es eso 200 milhercios nosotros escuchamos entre 20 y 20 mil 200 milhercios es un sonido extremadamente agudo con ello realizan un barrido del fondo oceánico para detectar sus presas son especies extraordinariamente sensibles a las maniobras militares de sonar muchas veces les aparecen sangrías en los oídos porque son su aparato acústico y de recepción del sonido es extraordinariamente complejo muy sensible bueno es interesante diferenciar qué especies hay los autores son Jacques Levien y Juliette Loop y el trabajo está publicado en el Journal of the Acoustical Society of America Species Level Classification of Wicked Way Colocation Signals Detected in the North Gulf of Mexico bien este artículo son de la Universidad de Lusanne Departamento de Física Universidad de Nueva Orleans en Lusiana USA bien ese artículo me parece muy interesante porque existen muy pocos artículos sobre el análisis fractal en vía acústica creo que es una herramienta extremadamente interesante el análisis fractal para este tipo de estudios y estas son las zonas de muestrio en el Golfo de México y básicamente los autores lo que hacen es determinar el intervalo de los clics un tipo de emisión que suenan así como chasquidos y que el animal emite en sus procesos de colocalización y como señal de identificación entre ellos también emiten una especie de zumbidos bien el análisis demuestra que es posible diferenciar las especies por sus intervalos entre clics y por tanto tiene una aplicación para el estudio de estos animales bien aquí hay una última aplicación y con esta terminamos que me interesa comentar porque esta ya tiene que ver habíamos visto la de la conducta en primates esta tiene que ver con pingüinos concretamente con el comportamiento de alimentación de que se alimenta un pingüino de peces y por tanto el comportamiento de buceo los sucesos de buceo a través de diferentes escalas temporales mediante este trabajo van analizando la dimensión fractal y comprueban que puede ser un descriptor perfecto sobre diferencias entre poblaciones sexos edades etc ahí ven los espectros de actividad a lo largo del tiempo una curiosa aplicación había otro trabajo realizado aquí con animales polares que era sobre narvales aquí está voy a terminar mejor con este porque es uno de los escasísimos trabajos de análisis fractal este tiene que ver con el movimiento de narvales como saben el narval es esa ballena que presenta realmente es un colmillo los machos habita en zonas polares y es un cetáceo que es extrañamente amenazado también y con un comportamiento muy interesante se trata de un gran viajero narval emite largos viajes patrullando en busca de peces utiliza para las peleas esos esas espadas que tiene ahí y es un animal sumamente amenazado pues bien el narval tiene un comportamiento fractal también monodon monoceros este estudio se ha hecho concretamente en Groenlandia y se puede observar como las rutas el comportamiento narval cuando se está alimentando y cuando está migrando es radicalmente diferente durante la alimentación hace una maniobra claramente aleatoria y durante las migraciones sus desplazamientos tienen un sentido mucho mayor lógicamente por tanto el análisis fractal nos permite identificar con animales monitorizados mediante tags es decir unos emisores que van emitiendo la posición del narval en cada momento y la profundidad a la que se encuentra podemos determinar la dimensión fractal y aquí está la dimensión fractal para el verano durante la migración podéis observar que en el verano en la columna me pone Summer D 1.93 1.81 1.92 pero durante la migración es sensiblemente diferente ¿por qué? porque la migración es un movimiento mucho más lineal que durante el verano que realiza otro tipo de alimentación otro tipo de actividad sobre todo de alimenticia bien yo creo que hasta aquí lo que sería el análisis de una serie de aplicaciones fundamentales del análisis fractal en distintos campos de ecología hay muchas más no a ver no sobre abundancia de aplicaciones creo que es una técnica que ha sido un poco infrautilizada más que nada por desconocimiento posiblemente pero es una herramienta que yo creo que en las próximas décadas va a tener una enorme importancia sobre todo para modelizar procesos complejos el desarrollo de la informática de los equipos de ordenador tanto ordenadores personales como grandes equipos nos va a permitir analizar grandes volúmenes de datos en climatología en ecología al paisaje en comportamiento animal en biotecnología también en muchos campos el análisis la combinación de la técnica de análisis fractal con big data posiblemente vaya a ser una línea bastante emergente por eso creo que es interesante conocer el amplio espectro de aplicaciones que tiene esta técnica nada más un saludo y hasta otra chao un saludo